En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los destructores de las escuelas de la Nueva Jerusalén construirán una plaza pública para reparar los daños cometidos hace un año en esa comunidad religiosa que se ubica en el municipio de Turicato, Michoacán, informó el gobernador del estado Jesús Reina García. Indicó que el día que se entregue la primera escuela de las tres que se construyen en la localidad, podría ponerse la primera piedra de la plaza que tendrán que edificar los pobladores. Y esperamos que esa misma ocasión podamos poner la primera piedra de una plaza pública y esta plaza pública la van a construir quienes destruyeron las aulas y la van a construir para de esa manera indemnizar al estado por la destrucción de las aulas y de esa manera hacer la reparación del daño. En los próximos días será inaugurado el kinder de la Nueva Jerusalén, después será la primaria y luego la telesecundaria, dijo el mandatario estatal. Que próximamente nos vamos a invitar a que nos acompañe a la Nueva Jerusalén a inaugurar la primera escuela que ya se terminó, que es el kinder. Y sigue construyéndose la escuela primaria y la telesecundaria. Manifestó que no existe ya el problema que prevalecía entre los laicos y los religiosos de la ermita. Viven en completa calma. Mientras tanto, Cruz Cárdenas, ex encargado del orden, acusado de ser el actor intelectual, sigue preso en el penal de Tacámaro y su proceso jurídico continuará. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Coasar TV.